chicas bellas así quedó nuestra salida de playa está muy bonita a mí me encantó aquí dejamos para el busto bueno en mi caso ya les estaré contando las medidas y son tres en el frente y tres en la parte de la espalda y aquí en el costado así es como uní estos grandes con los grandes los grandes chiquitos con los grandes grandes así es como quedó después de la cintura que está por aquí aumente unos centímetros para que quedara más para que me diera más libertad a la hora de caminar espero que les guste les voy a mostrar cómo quedó la parte de abajo para que lo aprecien mejor miren aquí en el costado en los últimos cuatro grandes que pegué ya no uní esta parte de en medio para darle y más libertad de movimiento chicas bellas bienvenidas a tejer es un arte el día de hoy vamos a estar haciendo esta salida de playa es larga llega hasta los tobillos pero yo la voy a estar trabajando hasta antes de la rodilla y bueno lleva estos son grandes grandes y otra puntada estos grandes de aquí de el busto son más grandes que los grandes del costado lleva grandes en el costado del lecho según como pueden apreciar aquí en la foto miren en esta otra foto se aprecian los grandes de los tirantes para hacer este proyecto vamos a utilizar dos tonos de rosa un rosa fuerte y un rosa suave este es rosa mexicano y este es solo rosa un azul fuerte y un azul suave este es el azul y este se llama turquesa un tono verde y un tono blanco para toda la parte del cuerpo esta es un hilaza que se llama la reforma es 100% algodón contiene 100 gramos igual a 250 metros mide 273 yardas y pesa 3.52 onzas y recomiendan un ganchillo del número 3 y es el que yo voy a estar usando yo voy a estar usando este ganchillo de 3.0 milímetros esta hilaza la reforma mide 2 milímetros igual que la hilaza sinfonía aunque no es necesario que ustedes utilicen una hilaza de 2 milímetros pueden usar una de 1 milímetro como es la hilaza cristal la eulali o la hilaza dalia también la hilaza armonía que mide 2 milímetros vamos a hacer un granny pequeño con este tono verde vamos a hacer toda la parte del centro de nuestros grandes grandes y pequeños vamos a hacer 5 cadenitas 1 2 3 4 y 5 y pasamos con punto deslizado subimos con 3 cadenitas y en el arito vamos a hacer 3 puntos altos contando las 3 cadenitas las 3 cadenitas cuentan como punto alto después hacemos 3 cadenitas 1 3 3 y 3 y 3 y 3 y 3 3 cadenitas 1 y 3 y 3 3 cadenitas y en la cadenita número 2 y en la cadenita número 2 vamos a ir ocultando el hilito que quedó aquí suelto 2 y 3 3 cadenitas y en la cadenita número 2 vamos a cerrar con punto deslizado y en la cadenita número 2 vamos a cerrar con punto deslizado hacemos una lazada y vamos a cortar hasta ahí es nuestro primer tono después vamos a ocultar esto hacia atrás con un ganchito más delgadito que el que estoy usando mire a mí me encanta ocultar con este ganchillo un ganchito de 2 milímetros lo que hago esto ya lo traje así hacia atrás y aquí saco el hilo y me lo voy a llevar aquí abajo porque aquí está bien gordito esta parte de donde iniciamos con nuestras 5 cadenitas aquí lo voy pasando y aquí lo voy perdiendo si lo hacemos enseguida después de de que terminemos el circulito si lo hacemos enseguida después de terminar el cuadrito es más fácil o también lo podemos hacer bueno a mí de repente me pongo a ver una serie o algo y esto ya lo cortamos y estoy ocultando este es el del inicio ahí ahí lo cortamos y así es como queda nuestro primer cuadrito ahora va a entrar en acción el tono azul el tono azul fuerte vamos a pasarlo por esta esquina y vamos a hacer un nudo ya bien ajustado y ahora en esta esquina vamos a subir con 3 cadenitas y voy a hacer 2 puntos altos 3 cadenitas y 3 puntos altos más ahora arriba de los 3 puntos altos vamos a hacer 3 cadenitas y en la esquina en todas las 4 esquinas vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al principio 3 puntos altos 1 2 3 3 3 cadenitas y 3 puntos altos arriba de las de los 3 puntos altos 3 cadenitas en la esquina 3 puntos altos 3 cadenitas y 3 puntos altos más 3 cadenitas ya llegamos a la otra esquina hacemos 3 puntos altos 2 2 3 3 3 cadenitas y 3 puntos altos más 1 2 y 3 arriba de estos 3 puntos altos vamos a hacer 3 cadenitas y en la cadenitas y en la cadenita 2 vamos a cerrar con un punto deslizado hacemos una cadenita y cortamos 2 y esto lo vamos a esconder al igual que este de aquí ahora vamos con el tono azul claro si vamos a amarrar el tono azul claro en esta esquina y vamos a hacer 3 cadenitas vamos a subir con 3 cadenitas y a hacer 2 puntos altos porque las 3 cadenitas suplen a un punto alto aquí ya tenemos 3 puntos altos 3 cadenitas y 3 puntos altos más vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos en el segundo bloque con el tono azul fuerte arriba de los 3 puntos altos van 3 cadenitas y en las 3 cadenitas van 3 puntos altos ok 3 cadenitas y en esta casita vamos a hacer 3 puntos altos 2 2 2 3 3 en las esquinas van los 3 puntos altos 3 cadenitas y 3 puntos altos aquí van 2 aquí van 2 3 3 3 cadenitas y 3 puntos altos más 1 2 y 3 3 y 3 y 3 y 3 y en la casita 3 puntos altos 1 2 y 3 3 cadenitas 2 porque están estos 3 puntos altos de la esquina porque están estos 3 puntos altos de la esquina y en la esquina 3 puntos altos 3 cadenitas y 3 puntos altos más 3 cadenitas 2 2 y 3 2 y 3 3 cadenitas 3 puntos altos en la casita 3 cadenitas arriba de los 3 puntos altos ya llegamos aquí a la esquina vamos a hacer estos puntos altos de la esquina aquí ya son 3 hacemos las 3 cadenitas aquí estos 3 puntos altos 1 2 y 3 y las 3 cadenitas de estos 3 puntos altos y con eso cerramos aquí en la cadenita 3 porque ya no vamos a seguir tejiendo y hacemos una cadenita y terminamos con nuestro primer granny terminamos con nuestro primer granny así es como nos quedó para hacer el granny grande es exactamente lo mismo como hicimos este granny pequeño solo que este tiene 2 vueltas de azul claro y 2 vueltas de azul oscuro entonces así nos vamos a ir aquí aquí siempre en las esquinas van a hacer 3 puntos altos 3 cadenitas 3 puntos altos arriba de este de estos 3 puntos altos va a ir casita y en la casita van a ir 3 puntos altos y en estos 3 puntos altos de la esquina arriba va a haber casita igual que de este lado así se van a ir vamos a hacer vamos a hacer granny como este con rosa suave adentro y rosa fuerte afuera 7 granny así como este y de este granny rosa fuerte adentro y rosa suave adentro y rosa suave afuera 2 granny únicamente de este granny azul fuerte adentro y rosa suave 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 adentro su salida de playa más larga pueden hacer más grannies y ustedes pueden elegir los tonos de los grannies para la parte del busto voy a hacer esta combinación uno de esta combinación dos de esta combinación y uno de esta combinación y dos de rosa fuerte adentro y rosa suave afuera voy a usar el tono azul fuerte para coser los grannies como son esta hilaza tiene cinco hilitos yo voy a tomar solamente tres hilitos para coser mis grannies miren aquí lo pueden ver aquí hay tres hilitos y voy a separar estos dos y para separarlo únicamente le voy dando vuelta y los voy separando porque si lo dejo todo va a quedar como muy grueso la hilaza es una hilaza gruesa si ustedes están trabajando con una hilaza delgada entonces pueden coser con el tono con todo el grosor de la hilaza pero yo lo voy a separar miren chicas como pueden apreciar aquí en la foto después de que se unen los grannies del busto hay un rojo fuerte afuera y azul suave afuera yo voy a unir estos dos de este lado y después 2 azul fuerte si los voy a unir también primero de este por este costado ya que los tenga este cocidos ya los voy a unir de estos lados ya tengo mi hilaza con la aguja voy a empezar por la parte de la esquina esta es la parte del derecho del tejido lo voy a poner así encontrado revés con revés y en la cadenita de en medio que es esta con esta cadenita de en medio voy a pasar la hilaza y voy a hacer un nudo voy a dejar así para poder esconderlo un poquito larguito para poder esconder este hilo una vez que hayamos cosido hago un nudo bien apretadito una vez que ya hice eso lo volteo por el lado del derecho voy a volver a pasar por este de la esquina esta cadenita de la esquina con esta de la esquina y voy a asegurar aquí se hizo como si ven ahí voy a meter para asegurar lo que quede bien bien asegurado bien asegurada la costura ahora vamos con esta cadenita vamos a tomar esta parte la parte de afuera la parte de adentro hacia adentro del granino de esta manera igual de esta parte hacia adentro del granino la vamos a tomar vamos a tomar esta que es la parte de hacia afuera ahí está con esta otra parte y pasamos la hilaza si ajustamos pero no apretamos ahora sigue punto alto con punto alto aquí está esta cadenita de este primer punto alto con esta otra y así nos vamos a ir ahora la cadenita de en medio a ver con esta cadenita de en medio igual y lo pueden hacer así sobre la mesa como lo estoy haciendo yo o lo pueden tomar de esta manera así de esta manera lo pueden tomar ahora sigue la el último punto alto este es el hilito que dejamos con el último punto alto no sé cómo se les facilite pero como se les facilite así háganlo este primer punto de la cadenita con este primer punto de la cadenita con este primer punto de la cadenita ahora la cadenita de en medio que es esta con esta cadenita de en medio y ahora esta cadenita de aquí con esta de este lado ahora vamos con la cadenita del punto alto vamos con la cadenita de aquí y pasamos la cadenita de en medio y pasamos esta cadenita del punto alto pasamos la primera cadenita de las tres cadenitas la de en medio con la de en medio es fácil coser esto porque son los mismos puntos de un lado que del otro ahora esta última cadenita y ya vamos con el punto alto el primer punto alto con el primer punto alto con el punto alto de en medio con el primer punto alto de en medio con el punto alto de en medio perdón me quedé con el primer punto alto ahora el último punto alto con este último punto alto y ya estamos terminando así de fácil esta cadenita primera con esta de aquí y estamos ya en la cadenita de en medio con esta cadenita de en medio y aquí vamos a asegurar ahí quedó así quedó nuestra unión esto va de esta manera en esta dirección así es como tiene que quedar ahora nos vamos por la parte de atrás ya esto es para asegurar la unión voy a pasar por aquí no sé qué es lo que está haciendo ruido y aquí voy a hacer otro nudito ahí para que quede por la parte de atrás del nudito sí y ya nada más paso por esta costurita miren aquí se ve lo azul para cortar la hilaza que todo quede bien oculto por la parte de atrás ahí sí ya sin jalar le hago así tantito y ya cortamos ya quedó bien asegurado este hilito con el que iniciamos también lo vamos a ocultar aquí lo vamos a asegurar y hacemos aquí y cortamos y así es como quedó nuestra unión ahora según está en la foto seguiría unir estas estos dos grandes con estos de acá arriba esto lo vamos a unir este en la parte de aquí de en medio y en esta parte de aquí de arriba eso ya también vamos a unir los granis del busto pero eso pues ya no se los voy a grabar porque ya les comenté aquí cómo hacerlo miren chicas bellas así va a quedar nuestra salida de playa más o menos está este maniquí tiene de busto ochenta y ocho centímetros y de cadera noventa yo de busto tengo ochenta y cuatro y de cadera ochenta y ocho entonces así lo puse esto todas estas ya están unidas y esto aún no lo puse así para que lo apreciarán mejor miren aquí ya tengo estas diez piezas unidas y lo vamos a colocar de este lado en donde está esta unión y esta unión va a quedar aquí y una parte de este cuadro grande y otra parte de este otro cuadro aquí ya lo uní con unos ganchitos miren va a quedar de esta manera se los estoy poniendo en el maniquí para que lo aprecien mejor les voy a decir cuánto miden estos seis bloques aquí son uno bueno aquí son dos cuatro y seis entonces les voy a dar cuánto miden estos tres bloques unidos cuarenta centímetros y medio si como mi busto es de ochenta y cuatro y esto estira un poquito pues así quedó bien y como les mostré en el vídeo aquí ya tengo estos diez bloques unidos ya cosidos con aguja y ahora como esta parte va a quedar en el costado voy a tomar así aquí y va a quedar a ver es este rojo va a quedar esto lo vamos a coser aquí a esta costura con esta costura y esto hasta este punto y de este otro lado y hasta la cadenita 2 de este lado izquierdo y del lado derecho va a quedar también la cadenita 2 si vamos a coserlo algo pasó que ya no les mostré pero miren lo voy a volver a hacer aquí volteé por el lado del revés del tejido y uní la cadenita de en medio de estas tres cadenitas con la cadenita de en medio de esta esquina volteé el tejido por el lado del derecho y pasé en ese punto en esa cadenita y aseguré y ya cosí esta cadenita con esta otra si miren aquí está es que algo pasó que no se grabó y ahora vamos punto alto con punto alto esto esto es lo mismo que ya hicimos punto alto de en medio con punto alto de en medio a ver lo voy a poner así para que lo aprecien mejor el último punto alto con este ahora esta cadenita con esta cadenita esto es algo que ya hicimos y nada más les quiero mostrar para que vean que este es repetición de lo que de cuando ya unimos la estos grandes chiquitos punto alto con punto alto este este con este y ahora este último punto alto con este esta cadenita con esta cadenita 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 de en medio con cadenita de en medio última cadenita con última cadenita y aquí vamos a llegar a esta parte donde vamos a quedar este costado con este costado de estas de estos dos grandes si así es como estamos uniendo los ahora primera cadenita primer punto alto con primer punto alto punto alto de en medio con su correspondiente cadenita de la esquina cadenita de en medio con cadenita de en medio y esta cadenita de en medio con esta que es la de en medio también a ver algo pasó ya se había atorado y ahora ya vamos con el otro granny grande a unir este otro granny y lo vamos a hacer igual aquí cadenita con esta cadenita punto alto con punto alto punto alto de en medio punto alto de en medio punto alto de en medio punto alto con este último punto alto punto alto y ahora la primera cadenita cadenita de en medio punto alto 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 de en medio se puede decir menos expertas ok ahora esta cadenita con esta cadenita de en medio con cadenita de en medio y ya casi terminamos chicas punto alto con este punto alto punto de en medio con este y este es el último punto alto con este punto alto ahora sigue esta cadenita con esta cadenita de en medio con cadenita de en medio y aquí vamos a asegurar porque hasta ahí vamos a coser aseguramos nos vamos por la parte del revés y esto pues ya les mostré cómo le voy haciendo voy pasando por donde cosí por aquí se ve la costurita voy pasando por la costura y ahorita voy a hacer un nudo ya que esté cerca en este ya que esté más alejada de la esquina aquí voy a hacer una aseguración que voy a asegurar y aquí es donde voy a cortar y ya quedó bien cosido bien asegurado y de el otro lado donde iniciamos lo vamos a ocultar también este lado este lado lo vamos a ir ocultando aquí con el ganchito y así quedó esta parte este es el centro del área del busto este es el costado y así es como van a quedar estos granis acá en el costado los granis que cada quien decida hacerle ahora que ya tenemos unidos estos granis si entonces y también los granis de que van en el busto ahora entra a escena la hilaza blanca con esta hilaza blanca vamos a dejar a ver que hay unidos aquí voy a hacer aquí lo voy a amarrar en este lado y voy a hacer un nudo aquí donde amarré la hilaza blanca voy a sacar dos cadenitas una y dos aquí hay dos cadenitas dejo pasar dos cadenitas y aquí voy a hacer tres puntos altos uno dos dos cadenitas aquí voy a dejar pasar un punto alto en una ocasión voy a dejar pasar dos puntos y en una y en otra uno vamos a ir alternando únicamente en las casitas los puntos altos van a ser normales un punto alto en cada punto alto ahora dos cadenitas como deje pasar un punto nada más ahora voy a dejar pasar dos puntos y aquí en este punto voy a hacer punto alto uno dos y tres dos cadenitas dejo pasar un punto nada más y hago tres puntos altos uno dos y tres dos cadenitas dejo pasar dos puntos y voy a hacer tres puntos altos uno uno dos y tres dos cadenitas y ahora voy a dejar pasar un punto nada más y voy a hacer tres puntos altos así de sencilla es la puntada dos cadenitas dejo pasar dos puntos y aquí te hago te hago en los siguientes puntos tres puntos altos dos y tres dos cadenitas dejo pasar un punto y tres y tres dos cadenitas dejo pasar un punto y tres y tres puntos altos así lo vamos a hacer así es como va quedando miren en este granny me quedaron porque este no está completo pero este sí está completo me quedaron me quedaron uno dos tres cuatro cinco seis siete bloques de tres puntos y uno dos tres cuatro cinco seis siete bloques de dos puntos para que se den una idea yo las voy a ver cuando esté cerca de llegar al final de esta primera vuelta estamos ya terminando esta primera vuelta y quiero que vean cómo es que la estamos terminando aquí ya hice tres puntos altos hago dos cadenitas dejo pasar aquí un punto y voy a terminar iniciamos con casita y voy a terminar esta primera vuelta con punto alto con tres puntos altos como amarramos aquí al principio en este primer punto alto vamos a cerrar igual para que vaya un balance de los de ambos lados entonces aquí es uno dos y aquí vamos a cerrar con punto deslizado en esta en este primer punto alto así es como nos quedó nuestra primera vuelta ahora ahora vamos a subir con punto deslizado uno y dos le vamos a dar la vuelta al tejido disculpen el desorden al darle vuelta al tejido es que tenemos que voltear ahora sí de derecho a la derecha revés aquí ya está ahora segunda vuelta del tono blanco vamos a hacer dos cadenitas y arriba de estas de estos tres puntos altos van a ir estas dos cadenitas y en estos dos en estas dos cadenitas vamos a hacer tres puntos altos 2 y 3 arriba de los tres puntos altos dos cadenitas y en la casita tres puntos altos aquí van todos y con este son tres dos cadenitas y en la casita tres puntos altos 2 y 3 dos cadenitas y en la casita tres puntos altos así de sencilla es la puntada chicas y así nos vamos a ir esta segunda vuelta haciendo dos cadenitas arriba de los tres puntos altos y tres puntos altos arriba de las dos cadenitas y las voy a ver cuando ya esté cerca del final de esta segunda vuelta ya estamos terminando la segunda vuelta 2 y 3 miren como de este lado esta segunda vuelta la cerramos en este tercer punto vamos a hacer lo mismo de este lado aquí en este tercer punto vamos a pasar con un punto deslizado aquí ya cerramos y aquí tenemos tres cadenitas vamos a pasar por la primera con punto deslizado aquí ya pasamos con un punto deslizado en esta primera cadenita ahora vamos otro punto deslizado en la segunda y uno más en la tercera y le damos la vuelta al tejido y como terminamos con punto alto vamos a hacer dos cadenitas porque ya sabemos que arriba de punto alto van cadenitas y arriba de cadenitas van puntos altos así nos vamos y yo las voy a ver vamos a hacer dos cadenitas y aquí en esta casita voy a hacer tres puntos altos 2 y 3 en estos granis chiquitos aquí como de este lado inicie en la cadenita 3 voy a cerrar en la cadenita 3 con punto deslizado y ahora voy a subir 1 2 y 3 estos tres puntos altos y le voy a dar la vuelta al tejido y vamos a iniciar ahora con dos cadenitas porque cuando terminamos con puntos altos iniciamos con cadenitas y así es como lo vamos a hacer así es como vamos a ir uniendo estos granis que están hacia abajo estos grandes pequeños ok ahora cuando lleguemos de este lado lo que vamos a hacer es cerrar con punto deslizado aquí vamos a terminar esta vuelta 4 con punto alto y vamos a cerrar en este punto alto número 3 y así nos vamos a ir ya no les voy a mostrar esto porque es lo que hemos estado haciendo vuelta con vuelta y aquí vamos a seguir haciendo hasta lo largo que cada quien quiera sus granis estos del costado si es que todo depende miren chicas si ustedes al llegar a la parte de la cintura aproximadamente a esta altura está la cintura y ustedes tienen más cadera que busto entonces van a aumentar en la siguiente vuelta en lugar de hacer en lugar de hacer dos cadenitas en todo como lo estamos haciendo aquí en una van a hacer dos cadena van a hacer dos cadenitas y en otra tres en una dos y en otra tres van a ir alternando sería de esta manera aquí hice dos cadenitas entonces aquí voy a hacer tres cadenitas me paso hago mis tres puntos este es un ejemplo y ahora hago dos cadenitas y hago mis tres puntos y ahora vamos a ir alternando como les digo como aquí hice dos aquí voy a hacer tres y así nos vamos a ir y así lo vamos a hacer una vez que lleguemos después de la cintura pero yo les recomiendo que se lo vayan midiendo porque todo depende que ustedes vayan midiendo como les va quedando la prenda y en base a eso ustedes digan hay aquí ya se me ve un poquito apretadita ahí voy a empezar a hacer los aumentos ok así continuamos los tirantes hasta llegar a lo largo hasta que terminemos todos estos granis que pusimos en el costado derecho así es como va hasta ahorita de la helaza blanca llevo una bolita de 100 gramos y así es como va los tirantes es lo último que le voy a pegar miren chicas después de que uní de dos en dos en total 10 granis y que pudieron ver en la foto que les mostré en el maniquí uní estos dos granis pero ya no los cosí en la parte de en medio los dejé libres aquí estoy hasta aquí decidí que ya no quiero continuar uniendo más granis aquí hacia abajo y voy a cerrar aquí en este punto y aquí voy a cortar y hasta ahí se va a quedar de largo para mí como les digo cada quien decide ahorita esto lo voy a ocultar hacia acá hacia atrás como ya lo terminamos lo último es ponerle los tirantes primero este va a ser mi frente entonces aquí donde está en esta misma dirección donde está este granny chiquito es que vamos a coser el tirante si vamos a empezar aquí en este y vamos a terminar aquí en esta cadenita de en medio así es como lo vamos a coser y también de este lado que es el izquierdo de la misma manera y ya es todo lo que vamos a hacer no le vamos a dar ningún otro acabado eso sería todo con nuestra salida de playa muy fácil y muy bonita nos quedó espero que les haya gustado muchas gracias por visitarme y por ser tan lindas siempre cualquier duda ya saben estamos a la distancia de un comentario y con gusto les contestaré sus dudas las quiero mucho y nos vemos en el próximo proyecto adiós besos y abrazos